Hola familia ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si me escucháis bien, pero no puedo hablar mucho más alto Porque están todos durmiendo Y no quiero despertarlos Tal vez tontería Así que nada, son las seis y media Quiero ya un ratillo despierta He equipado algunas cosillas que he tenido aquí encima de la mesa Y eso Y me dispongo a tomar el café Y ya ponerme a estudiar Porque hoy lo que hago ahora Va a ser lo único que voy a hacer en todo el día Así que Lo que dé tiempo Hasta que se despierte o la niña O mi amiga Así que nada, espero que por lo mínimo Un par de horas O tres Yo creo que puedo echar perfectamente De hecho es que no me voy a poner ni a recoger No a hacer nada Tendría que recoger algo Porque luego vienen mis suegros Lo que vamos a hacer es una barbacoa Y después vamos a comer y demás Aquí en casa y tal Y mi amiga se lleva muy bien con mis suegros Entonces Vamos a ver Como vemos ahí Como vemos ahí Una barbacoa Y el pati y eso Y demás Así que Nada Vamos a ir Vamos a ver Con qué me pongo Sé con qué voy a seguir Por donde lo dejé la última vez Y listo A seguir memorizando la prostitución Me está costando Yo creo que cuando dé la primera vuelta A la prostitución La segunda será más sencilla Pero no sé si terminaré la primera Antes de irme de vacaciones A las 8 de la tarde La tarde Ha sido hecho mi bella ¿Sabes? Son las 8 de la tarde Son las 8 de la mañana Y Isela se ha despertado por 5 minutos Y ha sido lo típico Preparas el libro Y no Así que He cogido Le preparo el libro Y está en la cama Con el padre Ahora mismo Mi amiga sigue durmiendo Así que lo que voy a hacer Es continuar estudiando Ya salís mal patio y tal Y voy a intentar repasar todo Porque no sé si me va a dar tiempo Estudiar algo más En plan ¿Sabes? Así que lo que voy a hacer Va a ser repasarme todo lo estudiado Y si me da tiempo Y Isela me deja Intento memorizar algo nuevo Así que nada Me tomo con ello Pero me voy a preparar un café Porque ya necesito Necesito un poco de cafeína Así que Vamos al día Ya luego cuando se levante Mi amiga Tengo un poco de hambre Puede ser que coma Algunas tortitas O algo así Pero no quiero comer Gran cosa Porque luego compraremos churros Porque luego compraremos churros Siguiremos a la churrería De aquí del pueblo y demás Y compraremos churros para desayunar Así que nada Eso No quiero comer gran cosa por eso Soy un desastre Y le doy la taza de café En mis zapatos Y le doy el café esta mañana Familia ya se han despertado todos Así que me voy a poner Mientras A sean y demás Me voy a poner a recoger ya Esto de aquí Voy a Quitarle las mijitas Que caen de los árboles Y esto ¿Veis? Estas cosas Las voy a quitar con un plumero Que tengo Para esto Para afuera Y Voy a barrer un poco Las hojas que han caído de arriba Y tal Del césped Y eso Voy a arreglar el patio Y tal Para la barbacoa Y Yo creo que cuando termine de hacer esto Iremos a por churros Así que Nada Miro para arriba Y digo ¿Por qué no vaya a ser que vaya a algún vecino viéndome? Y aquí como una loca En plan de Así que Nada Eso Me voy a poner Al lío Voy a enseñar Porque creo que va a quedar bien Mira cómo están Todas Hola ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Estoy muerta, ¿eh? Os lo digo de verdad, ya estoy. Mira, tengo el pelo súper sucio. Estoy sudando. De hecho me voy a pegar una ducha porque es que si no yo no... Soy asquerosa, es que no he parado. Esta mañana desde que me he levantado no he parado. Así que nada, voy a terminar con el patio ya recogiendo esa parte de ahí. Recogiendo los... pues eso, el cubo y demás, los trapos y eso. Y... voy a recoger la cocina de los productos de limpieza que usa. Voy a dejarlo todo como recogido. Y luego me voy a dar una ducha. Y cuando termine de darme... No, mentira. Antes de darme una ducha voy a fregar el baño. Y después me voy a dar una ducha. Porque estoy ya... que no puedo más. Pero me voy a beber un vaso de coca con la necesito algo fresquito. Estoy sudando y estoy agotada. Os voy a enseñar cómo han quedado las sillas. Es cierto que me gustaría que hubiese quedado mejor. Pero también es cierto que el cepillo que yo tengo no es de cerdas duras. Tenía uno de cerdas duras, que era blanco, pero no me acuerdo dónde estaba. Así que he dicho, mira, da igual. De hecho, lo he estado hablando con Miguel y demás. Y creo que lo que vamos a hacer va a ser poner a la venta en Gualapos las sillas y la mesa de cristal. Porque no lo usamos. Realmente es muy raro que aquí en casa hagamos barbacoas y tal. Entonces lo que hemos pensado ha sido poner a la venta esto, que está siempre a la interperie en casa. Y comprar una mesa plegable y sillas plegables. Y si algún día hacemos algo así, pues tenemos las mesas y las sillas plegables en el trastero. Así ni ensucian el patio, ni se ensucian las sillas, ni nada. Y si viene alguien a tomar algo, lo que sea, normalmente nos ponemos ahí. ¿Veis? Aquí tenemos el sofá, con la mesita y tal. Entonces para tomar algo, picotear o incluso una cena y tal, nos solemos sentar ahí. Así que esto va a ser lo mejor que vamos a hacer. Lo vamos a quitar de en medio. Porque es que, si os soy sincera, puede ser que estemos, que hayamos, no sé cuánto tiempo, un par de años o tres, que no usamos la mesa ni las sillas tranquilamente. Vamos. Porque aquí también en Sevilla, cuando haces cosas fuera de casa, suele ser en verano. ¿Qué ocurre? Que hace tanta calor que un almuerzo o lo que sea es imposible. Entonces lo hacemos al final dentro de casa. No se usan. Es que están ahí para coger mierda, sinceramente. Así que nada, lo largaremos y punto. Voy a terminar, me voy a echar una Coca-Cola fresquita. Y voy a terminar de recoger. Todavía tengo hasta los apuntes encima de la mesa. Mira. Ahí. ¿Veis? Están todavía los apuntes encima de la mesa. Así que me voy a poner y lo voy a recoger ya y le voy a dar un repaso al baño. Estoy muerta. Mira, así han quedado las sillas. A ver, han quedado bastante bien. Ahora que se están secando, se están poniendo como más claras. Es verdad que cuando estaban mojadas se veían como más oscuras. Pero mira, están más claritas. Sí. A ver aquí, mira. Se ha quedado bastante bien para cómo estaban. Mira. 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 Ya se ha acabado el día por hoy Creo que lo último que grabé fue nosotros comiendo y demás Después de comer estuvimos un rato ahí en el salón Tomamos café, me quedé así un poco dormida y tal Me fui a la habitación y me eché nada, media hora y eso Y nada, luego nos hemos ido a la piscina todos y demás Y hemos estado ahí hasta hace un rato Hemos llegado, he bañado a Gisela y tal Y ahora voy y me dispongo a bañarme yo Así que nada, se me ha quemado la tabla de cortar Mira, ahora lo enseño Aquí se me ha quemado y tal A ver si lo podemos arreglar, genial Y si no lo podemos arreglar, pues bueno Se comprará uno y ya está Menos mal que esto vale barato Este es de aquí, creo que vale unos 12 o 13 euros o cosas así Pero bueno, si veo, yo lo voy a intentar arreglar Lo voy a intentar quitarle la quemadura Y lo grabaré y tal A ver qué tal sale Experimento, experimento Así que nada, eso Ya voy a ir y me voy a ducharme A lavar el pelo que lo tengo fatal Tengo unos ojos súper rojos Estoy súper cansada Creo que voy a hacer un test De la oposición y tal Creo que voy a hacer un test y eso Para repasar un poco más Mira, me he dicho Esto es por tocarme No debería de tocarme Mira lo que me hago Así que nada No os pedí que es la cara En fin Que nada Que me voy a meter en la ducha Vamos a ver qué vamos a cenar Y que nada Nos vemos muy pronto En el siguiente videoblog Un besazo enorme Os dejo las redes sociales Por si queréis ir a cotillear Por ahí Un beso familia Nos vemos en el siguiente vlog ¿Está rico? A ver, tiene aquí Chin, chin Yo no quiero cambiar Ya no quiero más Toma Y mi rubia Ay, y ese pie Qué bonito ¿Y me enseñan la heridita Que te has hecho hoy? ¿Dónde está la heridita Que te has hecho hoy? A ver Ay, ay, ay ¿Cómo te la has hecho? Con nada No, dime ¿Dónde te la has hecho? Ah, que no puedes hablar Porque estás comiendo No me vas a contar Dónde te la has hecho ¿En la piscina te la has hecho? ¿Sí? ¿En cuál? Aunque no puedes hablar Vale Porque no estoy comiendo Ah, vale Te quiere Madre mía Ay, qué rico Ay, qué rico Ché-ché